Durante el periodo extraordinario de sesiones del mes de enero en las instalaciones del Parlamento Andino, se llevó a cabo la reunión de la Comisión Quinta de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana. El parlamentario por la República del Perú y presidente de esta comisión, Juan Carlos Ramírez, habló acerca de los temas que fueron tratados. Hemos tocado un punto importante que es la actualización de la Carta Andina de Derechos Humanos, que viene del 2002, o sea, tiene más de 20 años, no se ha actualizado, no se ha hecho emerger como un cuerpo activo, dinámico. Esta es una propuesta del parlamentario Virgilio Hernández de Ecuador, la cual vamos a impulsar. Él ha presentado una hoja de ruta que estamos por socializar a todas las delegaciones para que nos den su opinión y podamos retomar, actualizarla y hacerla vigente. En el encuentro de la comisión, los parlamentarios también abordaron el proyecto de marco normativo para mejorar las condiciones de trabajo en el campo mediante el incremento de los sistemas de protección laboral y social de los trabajadores vinculados a la agricultura familiar campesina y a las empresas agrícolas rurales en los países andinos. El otro punto tiene que ver con lo que es la economía para las familias en la parte agrícola, las relaciones laborales. Es un documento que venimos trabajando hace tiempo. Nos faltan un par de expertos para ya concluir, darle forma a esta norma y entregarla a la plenaria para que la discuta y eventualmente la apruebe. Porque efectivamente las relaciones en el campo, que son centrales, porque tienen que ver con la seguridad alimentaria, nada menos, están planteadas en este documento. En toda su diversidad, desde aquellas actividades agrícolas de familia, familiares que tienen un formato, una geometría determinada, hasta la relación de agroindustrias grandes con sus trabajadores y con miembros relacionados al agro. Para el periodo de sesiones de febrero, la Comisión Quinta espera concluir algunos de los temas que vienen trabajando.